¡Vamos a ver qué es lo que te esperará, la valla a caer para la ventanera! ¡Por eso te pido que eres de la vida, como lo hago yo! ¡Para poder ser campeón! ¡Por eso te pido que eres de la vida, como lo hago yo! ¡Vamos a ver qué es lo que te esperará, la valla a caer para la ventanera! ¡Por eso te pido que eres de la vida, como lo hago yo!